Un épico momento va a tomar lugar este año en las peleas de Fallon de Royal Rumble. Nevada está a punto de enfrentar al mundo. Peleadores de Nevada defienden nuestro estado contra competidores de todo el país y el mundo. Va a estar lleno de acción con profesionales de boxeo y las peleas de amateur en las afueras al aire libre. Sábado 24 de agosto, en los terrenos de la Feria del Condado Churchill. No encontrará esta combinación de peleas en ningún otro lado. No te lo pierdas. Visita FallonFights.com Gracias por ver el video.